Más emoción de la horserade Félix de guerra, salsa pura Ella alejada, dale cintura Mamita chula, dale baby Esa calica, de sabrosura Tú no te pierdas lo que tienes, baby Duámenlo Y muevenlo Hoy baila rojo Hoy ahora dámelo Pa' la noche Y las bailas Hoy baila rojo Y ahora dámelo, toda la leche minera Vi Ba Um gonna go Tíralo Que ella si que lo pegó soy lindo ¡No me mueve, no me mueve sin parar y pa atrás, pa atrás! ¡Hazla, pa atrás, pa atrás y ¡no Bosé! ¡No me mueve, no me mueve sin parar y pa atrás, pa atrás! ¡Para trae, pa atrás, pa atrás! ¡Dale! ¡Mira como tiene su carretita linda amalifica! ¡Mira que lo tiene! Es como lo mueve, es como me gusta que son papioles Oooo, oooo, queman mi voz Oooo, oooo, queman mi voz Queman mi voz Oooo, oooo, ooo, oooo Muéve tu po-po-po-po-po y muévelo, lo-lo-lo, prepárate que te voy a partir en dos Y muevelo, lo-lo-lo, y báilalo, lo-lo-lo, prepárate que te voy a partir en dos Y muévelo hoy bailalo hoy ahora dámelo toda la nocheeninera ella siguiendo el suelo Ella sí que rompe el suelo Ella sí que rompe el suelo Ella se prepara, ella se asiscala Y toda limpia porque está muy buena Pero ya hace la mala Ella improvisa, no ensaya Siempre da la talla Y aunque tú no lo quieras Tiene algo bajo en la falla Independiente, no sé qué tú sientes Ella no tiene nadie porque dice Que a quien nadie mata a gente Aquí no me la pongo, no, salsa pura Esa calle está muy dura Dale cintura, dale cintura Mamita chula, dale baby Esa carita, de esa brosura Tú no te esperas lo que viene baby Y dale duro, 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 duro Y dale duro, 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 duro Y dale duro, 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 duro Ella sí que rompe el suelo Y no me sin parar y pa' atrás, pa' atrás Pasa más ota más ota más ota más ota más de más Hay algún buen poco, una mala Pasa, Cimbala, 춤, pala Pasa, Cimbala, Trae Pasa, Cimbala, por favor Luz tienes un buen poco De todo自己 con el suelo J cupord deACT Más Ay Char Más no es romperlo, wga Más no es romperlo. ¡No!